Voy a cantar un corrido, sin agravió y sin disgusto De lo que pasó en Tres Palos, municipio de Acapulco Mataron a Simón Blanco, más grande fue su resultado Su mamá se lo decía, Simón no vayas al baile Y Simón le contestó, mamá no sea tan cobarde ¿Para qué cuidarse tanto? De una vez lo que sea tarde Cuando Simón llegó al baile, se dirigió a la Reunión Poderitos los saludaron, como persona de honor Se dijeron los Martínez Cayó en las redes el león Como a las dos de la tarde, dio principio la cuestión Cuando con pistola en mano, Adrián Bailón lo casó Onésimo su compadre Vilmente lo asesinó Como a los tres días de muerto, los Martínez fallecieron Decían en su novenario, que eso encerraba un misterio Porque al matar a un compadre Era ofender al eterno Mataron a Simón Blanco Que era buen gallo, que era buen gallo de traba Era un gallito muy fino Que el gobierno respetaba Él con sus treinta en la mano Simón Blanco se llamaba El amor de la vida